A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net barra socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 18 de octubre del año 2018. Con los saludos para Esteban Valenti, buen día. Buen día. Edgardo Rubianes, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Voy por orden de llegada, creo, ¿no? Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. Y el último, en el segundo en el que estábamos abriendo el espacio, allí llegó Carlos Ramela. Eso es puntualidad. Eso es intuición. Buen día. Olfato. Lo paró la hinchada que tenemos acá abajo, aclamándonos. Ah, sí, hay una botijada fenomenal. De los Omnibus. ¿Pero son hinchas de la mesa o de algún partido, sector, movimiento? No, no, no. A mí no me pararon nada. Parece que son turistas. Yo pasé esa persigui. Vamos al primero de nuestros temas. Vamos a ocuparnos de dos novedades políticas de esta semana y para eso vamos a tomar como base dos entrevistas. Primero, el sector Todos Hacia Adelante, liderado por el senador Luis Lacalle Pou, celebró el fin de semana pasado en Trinidad su Congreso Nacional. Allí fue aprobado un documento con lineamientos programáticos. El título es Un Gobierno para Evolucionar. En su discurso de cierre, Lacalle Pou enfatizó que un eventual gobierno suyo no será refundacional ni implicará una marcha atrás. Además, pese a las advertencias de varios analistas en cuanto a que la próxima administración deberá aplicar un ajuste fiscal, el líder de Todos enfatizó que si llega a la presidencia de la República no se va a dedicar a achicar y ajustar. El martes, cuando lo entrevistamos acá en Perspectiva, se detuvo en ese dilema. Hoy, un aumento tarifario, un aumento de los combustibles o un aumento tributario en nuestro país generaría más efectos recesivos. Continuaría el ajuste que está pasando, que es el ajuste laboral. ¿Y entonces la alternativa es? Y la alternativa es entrar al gobierno y decir, aquí se van a cuidar los pesos, aquí se va a hacer austero. Nosotros en el 2014 teníamos cuatro puntos sobre los cuales ahorrábamos entre 380 y 450 millones de dólares al año. Debo decir que eso no da. Bueno, por supuesto que hay otros puntos para considerar del documento y de la entrevista, pero con esto tenemos la base, los escucho. ¿Quién empieza? Esteban, tú, dale. Bueno, telegráficamente, el documento de la calle, de su sector, sobre todo los 19 puntos que es lo que pude leer, las 70 páginas no las pude leer, las voy a leer, demuestra que en este país no hay ningún Bolsonaro. Vamos a decir las cosas como son. Porque si no, esas groserías en política a mí me enferman. Algunas cosas son discutibles, algunas cosas están bien, algunas cosas están mal. Me parece que efectivamente es un tema a analizar, forma parte de un debate que puede ayudar al debate electoral, etc. Lo que me parece horroroso es la consigna. Realmente. Me parece esos abrigos doble faz que se usan de los dos lados, porque los dos lados son feos. Un gobierno para evolucionar. Exactamente. Para el gobierno, dice una verdad, ¿qué vas a cambiar a fondo y radicalmente si lo que hay que hacer, si el gobierno lo que está haciendo es administrando dentro de un margen muy estrecho, no por la realidad, sino también por su propia mentalidad y programa, vamos a entendernos claros, está administrando la situación, punto. Entonces, se puede decir que evolucionar es totalmente correcto como consigna, pero desde el punto de vista para el gobierno y para el Frente Amplio, es malísimo. Si lo das vuelta el abrigo para el Partido Nacional, yo no estoy para evolucionar. Yo creo que lo que el país necesita no es una evolución, no es cierto. Será bueno como la consigna esta por la positiva, pero en la educación no podés evolucionar, tenés que cambiar en serio y dolorosamente. En temas laborales, en temas de la cultura del trabajo, que es una forma elegante de decir lo que no laburan, tenés que cambiar, cambios en serio. En la reforma del Estado, todo lo que dijo, porque está claro que ningún político va a decir con 300.000 empleo público y su familia va a jugarse ese público, pero vamos a decir, claro, si acá en este país no se encuentra y no se aprueba, y hay lo que hace falta para hacer una reforma del Estado profundo que cambie la mentalidad. A mí, yo me encontré una persona que me apoyaba, me la encontré mal donado, sí, uno, pero esta la había... Sí, es cierto, nosotros tenemos solo una. Pero me dijo esto, y si yo lo único que le pido es un lugar, un empleo público, y es una persona trabajadora, es un mártir del laburo, yo la conozco, pero es que es la mentalidad que el Estado implica. Y podría decir, ¿en seguridad vamos a evolucionar? No. Pero es impresionante esto. ¿Te estás colocando en una posición más radical que la de la calle Pou en cuanto a lo que hay que hacer, en cuanto a lo que hay que cambiar? Pero no tengo duda, por eso te digo que para mí... Es el Bolsonaro Uruguay. Para mí, no, no, ese es el problema. Considerar que ciertos temas son patrimonio, yo no le doy, ni la democracia, ni la seguridad, ni la economía, que está también en la calle, y con esto termino, está en evolucionar. Miren, acá hay un problema. Si nosotros lo que vamos a manejar es siempre el esquemón de que la macroeconomía define todo y no salimos de eso, todos los países que se desarrollaron sobre el planeta y que hoy están desarrollados, en algún momento quebraron una cosa, se sumergieron en la economía del conocimiento y nosotros no lo estamos haciendo. Carlos me señala a Hernán. Bueno, parece que está pactado así, una coñina previa. Tiene que defender. Es la coalición ampliada. Ah, claro, porque Carlos dice que Hernán defienda la posición de la calle Pou. Eso es. No, yo voy a comentar el documento. creo que es interesante el concepto de la evolución. Yo ahí discrepo con Esteban. Creo que... Qué raro, no pará. Creo que el concepto de evolución lo que marca es algo que es bastante coherente con lo que decía la calle Pou la campaña pasada. Que es que, primero, el país no va a empezar en marzo del 2020. Las cosas se construyen sobre lo que van haciendo los demás, incluso sobre los errores de los demás. porque hay cosas que no se pueden cambiar de un día para el otro, que llevan tiempo o que tienen que evolucionar desde la situación en la que están. O sea, si no se parte de... Teniendo como materia prima la realidad, no se puede hacer nada. Obviamente hay cosas que hay que cambiar y en el documento hay una serie de cosas que dice que hay que cambiar. Y después hay que hacer cosas nuevas que no se están haciendo. Es... No... No es muy distinto del planteo de la campaña. Sí, pero da la impresión de que busca quitarle dramatismo a un cambio de gobierno, ¿no? Y por lo visto busca responder o desarmar algunas de las advertencias que desde algunos grupos del Frente Amplio se hacen con respecto a un gobierno de la calle POU o, bueno, de una coalición de los partidos tradicionales, ¿no? Sí, pero creo que está bien sacarle dramatismo. Justamente una parte del documento empieza diciendo que la rotación de los partidos en el poder es algo sano, lógico, razonable y aplica para todos los partidos en todas las circunstancias. Si quien hoy es oposición mañana es gobierno, también debería haber sano en algún momento la rotación de los partidos, creo que en general es un planteo de alineamientos generales, no es el programa de gobierno, ¿no? Esto es una, digamos, la visión general, después va a haber un programa de gobierno a comienzo del año, cuando todos los candidatos estén presentando su programa de gobierno, luego va a haber un programa común después de la interna del partido y luego seguramente habrá acuerdos con otros partidos de la oposición, o sea, tomémoslo también como una primera aproximación. Como una evolución. Después va a ir evolucionando. Edgardo. Bueno, Carlos se está preparando para el final, ¿viste? Está preparando el motor. Yo cumplí la tarea que ayer mandaron el documento de noche, yo no voy a decir como Esteban que no lo leí, yo leí el documento de 70 páginas. 73. Está publicado en el sitio de Radio Mundo desde el lunes. 72, para demostrar que lo leí, 72 porque hay una que está repetida. Tienes razón. La 26 y la 28. Muy observador. Así que, lo que demuestro es que lo leí. A mí en algunas partes me llamó la atención porque cuando empezó el documento parecía que estaba leyendo un documento frentista o vallista. En términos de la valoración que hacía del tema del Estado y de la participación del Estado. Mi mujer dijo lo mismo. Esteban te mira y dice que darle pareció lo mismo. Claro, reivindicación del Estado y las políticas sociales. Mucha intervención pública, textual. Entonces, digo, la introducción parecía, bueno, acá me estoy encontrando con algo que no esperaba, digamos, cuando la traición del herrerismo y de ese lado viene con una otra política con relación al Estado, ¿no? Y que no hace mucho tiempo en la van premier del lado más sureño nuestro que es Macri era tomado como una referencia porque hoy es claro que la calle no es Bolsonaro pero también es claro de que hasta hace muy poquito cuando no pintaban los datos que muestra hoy la realidad argentina Macri era como una referencia que se estaba tomando en cuenta, ¿no? Entonces, por un lado esa visión después me encontré con cosas que eran previsibles, digo, toda la evaluación sobre el tema de seguridad sobre educación donde hay propuestas críticas, hay análisis críticos y propuestas de distinto tipo algunas que llaman la atención, no sé, que te lo planteó también a ti en el reportaje el tema de las comisarías como un elemento jerarquizado que parece medio descontextualizado en el tiempo, digamos, pero las comisarías, la estructura de las comisarías, la estructura como espacio físico de distribución de Montevideo, no tiene nada que ver con la nueva realidad socioeconómica de los barrios, o sea, en realidad a referirnos a eso yo tomo en cuenta la estructura actual territorial que tienen las comisarías, que no tiene nada que ver con cómo se crearon o cómo va evolucionando actualmente. Lo que me llamó la atención que esperaba otra cosa realmente es lo que tiene que ver con lo productivo, en lo productivo hay un vacío total, una pobreza total. Hernán dice, eso queda para más adelante y capaz que estás trabajando en eso para dar una mano ahí. Dice cosas sobre eso. Bueno, por hecho, la leí tres veces para ver si encontraba algo esa, y la tengo acá fotocopiada. Lo leí que muy tarde, estaba muy dormido. Muy tarde, ¿no? Muy tarde, ¿no? Pero digo, algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando caracterizan los temas de crisis empresarial, la situación actual es muy debilitada y hay un aumento, y hay una disminución de las empresas. Se nombra 6.900 empresas que disminuyeron en el área agraria. En realidad, disminuyeron los productores familiares y eso no es una cosa atribuible, tú tenés claro, Hernán, al frente amplio. Es un proceso global, histórico, del desarrollo capitalista y del desarrollo de todos los países, una disminución de las pequeñas empresas, porque es parte del proceso de desarrollo. Y es parte de la política, porque de hecho, China, que tenía 800 millones en el campo y 400 en la ciudad, su política en los últimos 30 años ha sido transformar ese número al revés y pasar a tener 800 en las ciudades y 400 en el campo. O sea, la emigración y la pérdida de las estructuras productivas es algo. Por algo en Europa existen subsidios para ver si logran anclar a la gente que se quede en el campo. Entonces, eso no puede ser atribuido a esa visión de una disminución que se da, que hay que tratar de evitar por muchos factores, pero que se da como proceso histórico estructural, no puede ser atribuido a una política actual. Pero lo que y dejo para la segunda intervención, en lo concreto de lo que dice la parte productiva, no hay lineamiento de política industrial, no hay lineamiento de política tecnológica, no hay lineamiento de política sectorial. La única referencia que hay a la política sectorial habla del turismo para darle un palo justo al sector que yo diría en el marco del desarrollo económico en los últimos años ha sido más consistentemente exitoso, como lo demuestran los números, las cifras del PBI, etcétera, etcétera. Hernán, escucha atentamente los cuestionamientos de Edgardo y toma notas. Cumplió con el que la primera intervención fuera breve, así que pido más tiempo después. Bueno, por esto tiene bastante para decir, Hernán. No se adelanten a la mía, que falta. No, la historia va a ser larga, no tengo duda. Yo creo que estos documentos que se emiten antes de las elecciones, que no son un programa de gobierno, sino son una especie de bases programáticas y demás, en general tienden a ser medios tibios, nadie va muy a fondo, son medios no digo poco precisos, pero es muy raro que uno encuentre definiciones muy tajantes y muy radicales. Yo creo que si uno agarra un documento igual, emanado del Partido Colorado, del Frente Amplio, más o menos se encuentra líneas donde se tocan y cosas que se dividen, pero sin llevar un poco demasiada fuerza. Es evidente que hay un sentimiento de lo políticamente correcto y lo que se busca es decir, bueno, vamos a empezar a seducir votos, pero sin correr a otros. O sea que yo no le doy esa importancia capital que parecen darles otros a este documento. Con todo, quiero destacar algunas cosas. Primero, me parece muy bueno el clima de respeto, de tolerancia, la afirmación reiterada de que no pueden ser los buenos contra los manos, unos contra otros, que el disenso es una forma de jerarquizar y robustecer la democracia y que tenemos que practicarla con respeto. Creo que es un dato importante y que el principal candidato actual de la oposición se posicione en esa actitud es sano para la institucionalidad uruguaya. Lo segundo que marco es que evidentemente la calle quiere alejarse mucho de aquel 2005 cuando el Frente Amplio vino a refundar el país y cambió hasta los símbolos patrios porque ustedes se acordarán que cuando asumió Vázquez ya no teníamos el mismo escudo y demás cambió hasta los símbolos patrios dice Carlos alude a ese logo que pasó a usar la presidencia de la república y bueno es un símbolo patrio entonces cuando tuvimos los símbolos patrios quedaron pero la identificación de imagen en la presidencia esa se modificó era para que apareciera una oriola el escudo voló o sea que vamos a entender se ve muy irónico este tema era para que apareciera una oriola atrás y aparecieron así cuando el discurso fue tan grosero y tan falso esa realidad de que se fundaba un país y todo lo anterior era algo que había que despreciar e ignorar que ellos mismos en su discurso lo terminaron desmintiendo poco después porque Vázquez y Astori aplaudieron la salida a la crisis de Valle varios de ellos reconocieron que el país tenía una historia previa y que Uruguay había sido un país importante y que había logrado muchas cosas cuando el Frente Amplio ni existía o sea yo creo que la idea de la calle en este punto es decir señores no venimos los iluminados a decir que son todos idiotas acá lo que va a haber es una evolución término que tampoco no me suena lindo más que conceptualmente no me suena muy lindo y lo tercero que digo compartiendo en esto con mi actual compañero de ruta ideológica Esteban Valenti es que evidentemente tan es así el documento que se queda corto por ser suave y por no querer correr a nadie en varios puntos donde no hay evolución posible y tiene que haber cambio y con mayúscula en la educación en la seguridad y en otros aspectos vinculados es evidente que no alcanza con decir bueno vamos a respetar todo lo que se hizo y a evolucionar hay que respetar lo bueno que hay que ver si se encuentra algo pero hay que cambiar mucha cosa ¿a dónde hemos llegado en la educación en estos 13 años de gobierno es un caos es una vergüenza ¿a dónde estamos en la seguridad hoy? también y dejo otra materia porque seguramente será objeto de la segunda ronda cuando tengamos que comentar las declaraciones de Vergara que después de la bonanza de 10 años Uruguay hoy tenga una inflación mayor a la inflación con la que Jorge Valle entregó el gobierno después de la crisis del 2002 también es un mensaje y un mayor déficit fiscal y un mayor déficit fiscal también es un mensaje también es una muestra una realidad también hay que entonces decir bueno macroeconómicamente como decía Esteban no hay que ir todo a lo macro hay lineamientos que se comparten pero en la política de detalle en la política general en la política por sectores algo falló porque está bien que hoy estamos en una caída pero estuvimos en los 10 mejores años de la región por siglos y a pesar de eso hoy estamos con valores muy pero muy deprimidos entonces entiendo el posicionamiento del documento de la calle creo que son normales y naturales en estas instancias pero creo que el mensaje en el fondo debería ser un poco más agudo y profundo en temas donde hay tremendos errores y hay diferencias diferencias que no tienen que llevar al juicio peyorativo o al agravio simplemente a la diferencia democrática antes de escuchar a Hernán que por lo visto tiene bastante para decir introduzco este mensaje ah no parece que no es Hernán el que va primero la ronda es Esteban ah pero y quien dijo que es todo tan ordenado nosotros demasiado previsible que vayan de a uno así no dan calecita no no esto es una tertulia a ver dice este oyente Miguel aporta este enfoque lo de la calle POU es un discurso correcto para el momento actual con Macri y Bolsonaro de vecinos es saludable poner distancia de esos personajes hay algo de eso Hernán la calle POU nunca se pegó a Macri ni cuando asumió ni en la campaña ni nada este es un argumento de la izquierda para embarrar la cancha nunca dijo nada de que le gustara de que fuera a seguir el modelo de que simpatizara no fue a festejar nunca ni con Argentina ni con Brasil ni con ninguno hay que mantener buenas relaciones con todos los países perdón a diferencia de mucha gente frente amplio que fue a abrazarse con Cristina Kirchner y abrazarse con Scioli esperando que ganara de todos modos hecho a destacar de todos modos el contexto existe no teniendo en cuenta que abrazarse con los argentinos siempre venís embarrado por no decir otra cosa de todos modos el contexto existe y capaz que conviene tomar distancia se busca tomar distancia ojo yo creo que una cosa es el concepto general que se toma de la evolución y eso no quiere decir que no se señalen cosas que están mal el documento es muy crítico con la situación de la educación con la situación de la seguridad con la situación de la salud donde se denuncia la falta de transparencia del sistema y se propone cómo mejorarlo con controles hay una serie de cosas en que claramente se señala si es muy crítico con la situación actual y se propone una evolución que es una reforma en el caso de la educación claramente por ejemplo se señala el acuerdo básico con la propuesta de DUI 21 que es una reforma importante interesante y que va también en el sentido de una plataforma que puede ser motivo de acuerdo con otros partidos para poder llevar adelante la reforma creo que si es un documento responsable en el sentido de que tiene claro que no es solamente el programa del sector todos son lineamientos generales hacia lo que se piensa que puede ser un gobierno de coalición creo que esa es una visión que no se puede perder de vista a la hora de armar el documento y también desde el punto de vista económico dice cosas interesantes pero me quedé pensando ahí cuando hablaste de gobierno de coalición pero por qué para un gobierno de coalición hay que moderar el planteo porque por ejemplo no sé con el partido colorado como socio seguramente se apuntaría a cambios importantes con respecto a la actual pero yo no veo esa moderación las encuestas sabe leer las encuestas qué quiere decir Esteban y que no alcanza con el partido colorado está buscando el desencantado el partido independiente y la coalición socialdemócrata y el estado interviniendo es hoy por hoy una realidad demasiado fuerte en la realidad en la población uruguaya como para tirarse en contra la motosierra no funciona más el doctor Herrera decía que la materia prima del político es la realidad el asunto de la evolución parte de que hay que partir de la situación en la que estamos ahora a partir de ahí hay reformas el otro día Emiliano cuando entrevistabas a Astori en Telemundo le señalabas bueno pero qué pasa con los Astori dice la capacidad contributiva de la población está a tope que lo viene diciendo hace años igual los impuestos siguieron subiendo y estamos aplicando la regla del 3 y 2 para los empleados públicos no se está aplicando los últimos datos de la oficina del servicio civil muestra que los empleados públicos siguen aumentando vos le preguntaste por qué no se cumplían las metas fiscales él te dijo que sí se cumplía los datos los desmienten no se cumplen las metas fiscales nunca se cumplieron las metas fiscales en todos los gobiernos del Frente Amplio y lo que dijeron que eran su meta con lo que realmente determinaron los dos gobiernos anteriores y lo que va a pasar en este también es una diferencia muy grande Azucena Arbelecha habló también en estos días en línea con el documento de una economía desde la gente y no desde el Estado esa para mí es una definición bien importante nosotros estamos nos hemos acostumbrado a un Estado que ha engordado pero que cada vez es más ineficiente a la hora de brindar políticas públicas cada vez nos salen más caros peores servicios esa es una situación dramática que hay que atender y hemos estamos todos mirando como decía Edgardo al Estado y ver qué nos propone el Estado para tal cosa y el Estado para tal otra el Estado es muy importante para las políticas sociales y demás la calle Pueba hablaba de los dos motores del motor privado y del motor público que los dos son importantes pero no se puede olvidar que el motor privado es el que le da energía al motor público y por lo tanto tiene que tirarlo de los dos y acá me parece que dejar de mirar todo desde el Estado y para el Estado y cómo y qué hace el Estado y cómo lo hacemos para mirarlo desde la perspectiva de la gente acá tenemos una confusión que para mí brutal que es el Estado está como un soporte de la sociedad es el andamio del edificio y acá tenemos un andamio tan grande que ahora es el edificio que está sosteniendo el andamio y no al revés un par de intervenciones más bueno tres tres comentarios complementarios en primer lugar la parte productiva efectivamente es pobre yo no leí todo el documento pero leí los 19 puntos y sobre todo el enfoque es muy similar al enfoque de los equilibrios y nada más sin audacia sin propuestas nuevas sin sin más que incluso la entrevista con Emiliano que preguntando es a ver un taladro yo ya lo había arrucado tres veces pero lo dejó es decir ¿por qué? porque se refugian en eso cuando hay hoy en alguna de las corrientes económicas más importantes en el mundo desarrollado hay también otras aproximaciones mucho más claro para eso hay que cambiar la educación para eso hay que cambiar la ciencia y tecnología para eso hay que cambiar muchas cosas que no están planteadas segundo comentario no hay casi nada de la corrupción y para mí la corrupción no es la corrupción para mí la corrupción hoy en América Latina no es Bolsonaro Bolsonaro es un síntoma como lo es también Macri Macri es hijo de la corrupción aquellas Cristina y aquellos que trajeron a Macri aquellos Lula y aquel PT trajo a Bolsonaro ¿por qué? además porque yo considero que la corrupción ha cambiado de calidad es hoy el principal factor de degradación de la democracia de la libertad de los ciudadanos de la estructura cultural de las sociedades de la relación de la gente con la política y no está es absolutamente ausente tercero lo de las alianzas bueno digo es obvio que se mueve con cierto realismo en cuanto a que efectivamente hay que buscar alianzas y demás yo quiero aclarar una cosa tiene todo el derecho a hablar del partido independiente etcétera a nosotros no nos involucra navegantes cuando decís a nosotros se está hablando de tu grupo no puedo hablar por los compañeros del BO pero a nosotros nos involucra nosotros queremos tener una posición bien clara si querés ser alternativa a un sistema binario de partidos tenés que serlo hasta las últimas consecuencias aclaro términos porque son relativamente nuevos y el oyente se puede perder cuando estás hablando del BO es fallistas orejanos que posiblemente se cambie de nombre por razones legales y asamblea ballista y cuando hablas de nosotros decís navegantes estos grupos que están tejiendo una coalición con el partido independiente primer pasito primera vez que nos reunimos pero quiero decir que en esa parte es una parte del debate que va a ser esencial a mí tanto lo productivo novedoso como la corrupción como el tema de la gobernabilidad porque no estamos hablando de alianzas porque además ¿qué pasa? una última frase una de las cosas que aleja a la gente de la política es que en toda la estructuración política el espacio de la correlación de fuerza de los cargos ocupa un espacio descomunal y a la gente eso le molesta y tiene razones molestarle por lo anterior porque es una forma también de empobrecimiento de la política bueno falta Edgardo falta Carlos y cerramos el tema es cierto ya habló no tiene más tiempo Carlos para un dato que plantea Hernán y que lo dice el documento el tema de los funcionarios públicos aumentados que se transforma en una falsedad repetida varias veces en una verdad porque habla de vínculos fake news y vayamos a lo concreto acá hay un diario del cual los otros dos contertulios son columnistas ¿no? del país yo no soy de búsqueda yo no soy de búsqueda ah búsqueda bueno el compañero Hernán el contertulio y el otro día sale lo que hay una columna que se llama We Check que chequea las verdades de los discursos de los políticos entonces la rañaga había dicho que el 50% de los nuevos funcionarios municipales son de gobierno frenteamplista y esto lo chequea esa estructura que nadie puede decir que es un medio de prensa izquierda ni que es un colectivo de izquierda ni nada de eso y llega a una conclusión ¿no? que en el caso del periodo 2005-2009 el 98% 98% de los nuevos cargos municipales eran originarios en intendencias blancas y solo el 2% en las intendencias frenteamplistas y que en el periodo 2010-2015 el 48% eran del Partido Nacional concluye que es falso lo que dijo la rañaga eso esa información yo creo que es relevante utilizarla para muchos estos conceptos que se están planteando permanentemente se dice una cosa y luego cuando uno lo estudia en detalle el documento hay cosas hay comentarios hay frases ahí que a mi me gustaría chequearlas con información estadística adecuada para ver en que medidas son válidas Hernán sobre ese punto a ver dale la rañaga ayer desmintió el educhek y mostró las páginas del informe de la oficina de servicio civil en donde había sacado esa información además que nos importa quien es el padre lo que tenemos es una cantidad de hijos impresionante no no y eso fue el estado central estamos diciendo quien es el padre porque los hijos los padres están siendo atribuidos al gobierno del frente no los dos bueno entonces digamos planteamos las cosas cuando hablamos de reducir el número de funcionarios públicos y de donde han crecido que no solo son funcionarios de la estructura del poder ejecutivo sino también del departamental no pero voy a terminar no no voy a terminar a redondear un concepto en torno a lo productivo en torno a lo productivo habla de un yo competitivo y esa la consigna en torno a la estructura del Uruguay productivo a lo que vamos a hacer en política productiva en desarrollo tecnológico en desarrollo agrario no hay no hay no hay no hay política agraria no hay política de producción agraria no hay una sola referencia las únicas referencias que hay desde el punto de vista del shock competitivo es a un rediseño tributario a una disminución del costo del estado disminuyendo las tarifas y los gastos superfluos y en eso se marca básicamente y en torno a la política monetaria que en la práctica quiere decir que apoyar un proceso de evaluación más acelerado del que está viviendo ese es el marco de definiciones que están dentro del shock competitivo como capítulo 14 como elementos centrales lo puede leer cualquiera y puede ir a ver lo que dice en el capítulo 14 el programa de la calle POU presentado el viernes pasado el documento tiene otro punto donde interpela uno de los mayores fracasos de los gobiernos del frente amplio que es la infraestructura el Uruguay hoy ya que queremos hablar de producción y de mejora de la producción tiene una enorme carencia en infraestructura porque el gobierno del frente amplio o los gobiernos del frente amplio que recaudaron como ninguno no gastaron plata en obras de infraestructura parcialmente cierto la infraestructura terrestre logística la infraestructura de fibra óptica electricidad estamos en los mejores lugares de América Latina que también es infraestructura y portuaria que también es infraestructura y portuaria también es infraestructura una antena arena para dar conciertos que habría que saber qué tiene que ver con el objeto central de una empresa pública como antena o sea la plata la gastaron vamos a entendernos la fibra óptica es otro concepto muy discutible muy discutible el programa lo apoya el programa de la calle lo apoya pero yo estoy hablando ahora de lo que yo pienso yo no lo apoyo estoy de acuerdo con Esteban una vez más la fibra óptica fue un capricho de Carolina Cose para potenciar para potenciar su carrera cuando había otras alternativas para la ciudadanía uruguaya con un costo país más bajo y soportado por privados pero Carolina Cose puso en su empuje mantener y aumentar la fuerza monopólica de Ante y ahí terminamos con el Ante la arena porque dentro de poco va a ser un supermercado o un shopping ahora yo lo que digo es infraestructura que está en el documento está ligado totalmente a producción gran fracaso de las políticas del frente y enormes carencias en carretera en puertos y en otras cosas en puertos perdón puentes y en otras cosas hoy sacar la producción del interior profundo para Montevideo para los puertos es realmente un problema y a un costo sideral bueno cerramos se nos fue la hora tenemos que pasar otro tema si no no se como hacemos Hernán que ibas a decir el que menos habla tres cortitas sobre lo que decía Edgardo de las propuestas agropecuarias es cierto que no hay detalles de políticas por lo que decía antes un documento general va a haber 5 documentos programáticos más a lo largo de la campaña que van a ir entrando en el detalle y además si uno habla con la gente del sector agropecuario el grueso de los problemas que le dicen son macro la competitividad se resuelve más en la macroeconomía que en las políticas sectoriales segunda cosa el grueso de los empleos públicos están en el aumento del estado central podemos repasar para el programa que viene la información estadística de la oficina de servicios civil una parte chica pero no se bajó un administrativo y lo otro que a mi también me preocupa como me preocupa no me preocupa resaltar como una de las características interesantes del documento plantea un camino para ir hacia un país desarrollado nos falta elevar la mira y ver como podemos hacer para encarar los grandes temas y cuáles son los grandes objetivos nos falta pensar en grandes y yo creo que este documento va en ese sentido eso no se evoluciona no se voluciona no se voluciona